Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera expresarles a través de los medios de acá de Piura, a toda la población, las excusas del presidente Vizcarra por no poder estar atento acá como hubiese querido. Porque ayer a las 12 de la noche, un poco más tarde incluso, declaramos en emergencia la zona del sur por la afectación, más allá de los cálculos en el friaje, que está afectando a los hermanos del sur. Y también la ampliación de la zona de emergencia a otros distritos que no estaban previstos normalmente en una afectación de esta naturaleza. Y ya hemos tenido algunos niños fallecidos que... Entonces ha implicado que tomemos decisiones rápidas, más rápidas de lo que teníamos previsto. Por eso el presidente tiene que estar allá en esa zona. Pero como teníamos el compromiso con la región de Piura, el gabinete en pleno ha estado también acá trabajando con los alcaldes. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de visitar también parte de la carretera de Suyana a Talara para ver en qué avance está. Está casi en la finalización. Faltan 3.88 kilómetros. También la inauguración de un colegio. Y luego participar conjuntamente con los alcaldes y los ministros en esta última etapa de lo que se ha planteado. Así que hemos dejado un cronograma muy bien establecido. Hasta el 2017 se ha gastado, más o menos, se ha invertido 700 millones de soles. Y nosotros, a partir de marzo que hemos entrado, vamos hasta el mes de julio, fines de julio, terminar con una inversión de 2 mil millones de soles, pese a que la meta que nosotros nos habíamos propuesto era más o menos de 1.200 millones de soles. Así que vamos a superar largamente la meta de inversión para este año. Y, como ha dicho el señor Quispe, vamos a culminar el proceso dentro de los plazos establecidos. Porque si hoy día nosotros, con nueve meses que vamos a tener de gobierno en este año, hemos podido llegar a los 2 mil millones de soles y que vamos a llegar, de repente, ligeramente más, los 6 mil global que se han calculado para invertir acá en la región de Piura durante este periodo. Nos quedan dos años para poder invertir una cifra igual o adelantarnos según nos permita el avance del clima y los tiempos también de los estudios. Así que Piura puede estar tranquila de que vamos a cumplir esas etapas. Hemos hablado con los alcaldes sobre esta tarea que les queda a ellos. Ahora, con estas transferencias que vamos a hacer entre lo que hemos traído ahora, lo de junio y lo de julio, los alcaldes distritales y provinciales y también la gobernación quedan en la tarea de trabajar fuertemente para poder ejecutar hasta el último día aquello que estamos empezando ahora. Y luego reunirse con los alcaldes que salgan elegidos, cualquiera que sea el color, a nosotros no nos interesan los colores políticos, pasarle la posta con información, con contarle las experiencias para que el nuevo pueda seguir la misma velocidad de lo que queremos hacer. Así que nosotros estamos confiados que eso va a suceder. Hemos hecho también un cronograma de evaluación periódica de cómo va el trabajo, tanto de los alcaldes como de nuestras transferencias. Les hemos dicho que queremos hacer las cosas bien y vamos a hacer una evaluación. Nosotros internamente como Ejecutivo, semanalmente, de la marcha de las transferencias y de los avances que vamos a tener y obviamente vamos a venir quizás quincenalmente acá a Piura nuevamente para ver hasta dónde estamos avanzando. Para comenzar, el presidente Vizcarra debe estar a mediados de julio para venir no solamente a inaugurar los 107 kilómetros de carretera, que es 65 kilómetros de la carretera de Suyana a Talara y hay dos ramales más allí, más pequeños. Eso debe estar listo a fines de la quincena de julio y aprovechando eso va a venir el presidente a hacer una evaluación de cuánto hasta esa fecha estamos trasladando nosotros de lo que hemos programado y conversar con los alcaldes, con el gobernador, cómo van avanzando en la programación o ejecución de sus procesos. Lo que queremos es que puedan tener la misma velocidad, la misma eficiencia y les hemos pedido que si tienen alguna dificultad y necesitan apoyo técnico, apoyo legal, cualquier tipo de apoyo que no les permite avanzar más rápidamente, que nos lo digan, que nosotros los vamos a estar atentos a apoyarlos para que toda la inversión que podamos hacer sea dinámica, sea bien hecha y sea transparentemente hecha. Estamos agradecidos a la gentileza del alcalde que nos ha recibido muy bien, a nuestro amigo gobernador Reinaldo Gilbeck y a todos los alcaldes con los que ha habido una conversación franca, sincera y para mí ha sido un gusto estar trabajando todo este día con ellos y particularmente con las autoridades. Así que muy contento de estar acá con ustedes y a sus órdenes, cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Premier. Señores periodistas, de acuerdo a lo coordinado vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas. Una pregunta por medio y le doy la palabra a Cindy Chandubí de Radio Cutivalu. Buenas tardes, autoridades. El primer ministro, usted mencionaba los 2.000 millones de soles y ya lo decía temprano también en los salgarrobos. No sé si nos puede aclarar hasta cuándo piensan transferir, hasta qué mes o durante todo el año 2018 estos 2.000 millones de soles porque justamente lo que está esperando Piura es la transferencia de dinero. Hay varios proyectos que están, digamos, esperando estos decretos de transferencia de dinero y si me permite también, si nos puede decir el reglamento del nuevo decreto legislativo, cuándo estaría saliendo este decreto que modifica la ley de la reconstrucción. A ver, una parte ya hemos transferido cerca de 500 millones de soles, 552 millones y ya está. De este año. Hablamos del periodo marzo hasta diciembre, ¿sí? Marzo hasta diciembre. Y hemos transferido 552 millones, ¿no? Todos los detalles que ustedes quieran se los podemos dar para que ustedes tengan la información. Ahí le voy a explicar, ahí le voy a explicar. Entonces, ya hemos, 500 ya han venido. Hoy día hemos dado 77 millones, ¿no? En junio es más o menos, a ver, cerca de 500 millones. Les puedo dar la cifra. Ahora, por favor, pásame el documento. Ahora le doy la cifra exacta, 500 millones. Y julio. Julio, ¿no? Entonces, algo de mil millones de soles, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, al 28 de julio pensamos cubrir, acá está. Entonces, recapitulando, 552 ya transferidos, hoy día 77 millones. Estamos planificando junio con 543 millones y a julio, mil millones. ¿No es cierto? Dos mil millones de marzo. Bueno, hasta ahí. Quisiéramos ver la posibilidad de algo más, pero sobre eso nos comprometemos y sobre eso vamos a medir todas nuestras fuerzas. ¿Y el reglamento del decreto legislativo que modifica la ley de la resolución? ¿Cuándo estaría saliendo? A ver, para empezar, en verdad quisiera hacer una breve y rápida explicación de lo que significa el decreto legislativo que hemos sacado exactamente hace dos domingos. Mira, en menos de 17 días después de que el Congreso nos delegó facultades, por 60 días hemos sacado este decreto legislativo. Este es, digamos, un procedimiento bastante ágil, menos burocrático, que va a permitir que efectivamente a la reconstrucción se considere como un fenómeno excepcional. Hasta el día de hoy, o hasta antes del decreto supremo, perdón, del decreto legislativo, la reconstrucción era considerada como cualquier otro proyecto que existe hoy día en el país. Pasaba exactamente por el mismo tubo que significa pasar un proyecto nuevo hoy día en el país. Hemos reformado la parte de programación. Todos los proyectos de reconstrucción no van a pasar por, digamos, la programación multianual, que tiene el objetivo más bien de cerrar derechas. No se pasa la programación. En el sistema de inversiones no vamos a desarrollar los perfiles de inversión para lo que son proyectos de reconstrucción porque no es posible que se pida, que se desarrolle, digamos, un estudio de preinversión para un puente que se cayó. Claro, porque el objeto del estudio de preinversión es evaluar la pertinencia de un proyecto, es decir, si debe ir o no debe ir un proyecto. Pero desde luego, si un puente se cayó, no hay duda de que ese puente tiene que ir. Entonces, por lo tanto, esa etapa estamos dejando de hacer. Estamos yendo directamente al expediente técnico. O sea, todos los proyectos de reconstrucción van directamente a la fase del expediente técnico. Eso quiere decir, si uno viera, digamos, por tipo de proyecto, por ejemplo, un puente, en un puente la preinversión dura más o menos entre un año a 16 meses. Nos estamos ahorrando ese tiempo que significa hacer la preinversión. Desde luego, otra clase de proyectos como pistas y veredas, esto puede durar entre dos meses a tres meses. En la parte de contrataciones, estamos agilizando el proceso de contratación. Estamos yendo a 22 días. Si hay apelaciones, van nueve días más. O sea, estamos yendo a 31 días. Pero si no hay apelación, en 22 días tenemos firmado el contrato. En la parte de contratación, el día de hoy hay mucha discrecionalidad, por ejemplo, en la unidad ejecutora. En realizar los actos preparatorios. ¿Qué cosas son hacer actos preparatorios? Hacer bases, términos de referencia, formar comité. En todos estos actos preparatorios, en promedio, en general, muchas ejecutoras, el día de hoy se demoran 90 días. Desde el momento de la transferencia hasta el momento de la ejecución se demoran 60 o 90 días. Hoy día le estamos poniendo un tope hasta 30 días. Hasta. Eso quiere decir, como hoy día yo les mencionaba a muchos alcaldes que el día de hoy han recibido transferencia, por ejemplo. De que en tanto se les habilite los recursos, en verdad ya deberían empezar a hacer los actos preparatorios. Y no esperar que pase exactamente, digamos, los 30 días. También en el tema de contrataciones hemos introducido nuevas modalidades de, digamos, de contratación. O sea, podemos desarrollar estos convenios de Estado a Estado, que no la tenía la reconstrucción. Sobre todo para proyectos, digamos, de construcción. Y cuáles son los proyectos de construcción, digamos, los proyectos de manejo integral de cuencas. La cuenca del río Piura es un ejemplo. O el manejo de la solución integral del drenaje de Piura o de las otras ciudades. Para este tipo de proyectos, en verdad, fácilmente podemos celebrar convenio Estado a Estado. Eso, hasta el día de hoy, no la tenemos. Recién con este decreto legislativo empezamos a tener. También estamos permitiendo que podamos tener otras modalidades de ejecución, como, digamos, la participación de núcleos ejecutores. Sobre todo, sobre todo en aquellos espacios, digamos, rurales donde los mercados son imperfectos. Donde no hay contratistas, donde no hay consultores. Fácilmente podríamos desarrollar también, digamos, la modalidad de núcleos ejecutores. Estamos estableciendo algunas facilidades adicionales, por ejemplo, tener procesos más flexibles en materia ambiental, en materia del CIRA, pero también en materia de permisos. En general, cuando uno mira este proceso, este proceso que el día de hoy tenemos, estamos ahorrando en promedio entre 12 a 13 meses, digamos, en todo el tubo que esto significa. Creo que es importante decir que hemos creado un nuevo marco institucional, ad hoc, para un proceso de reconstrucción. Y seguro serán las bases esto para fenómenos naturales del nivel 4 o 5, como es el niño costero. Entonces, nosotros, digamos, como ejecutivo, tenemos 30 días para poder hacer el reglamento, por ejemplo, de contrataciones. No vamos a esperar los 30 días, vamos a sacar antes de los 30 días. Y tenemos otro tipo de procedimientos, por ejemplo, para el caso de reconstrucción. Necesitamos tener el formato único de reconstrucción. Eso ya fue publicado el día de ayer por el Ministerio de Economía. No se ha esperado que se cumplan los plazos. Así que nosotros estamos corriendo para que cada uno de los reglamentos no se den dentro de los plazos que ha previsto el decreto legislativo. Muchísimas gracias, señor Quispe. Le damos la palabra al periodista Juan Nunura, de RPP. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quería preguntarle, Premier, sobre estos convenios que firmó el Estado en el gobierno anterior. Los complejos habitacionales, una sola fuerza, el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Defensa. Bueno, 500, hay muchos damnificados que se quejan que aún no han recibido esto que fue un compromiso del Estado. Y las viviendas, los complejos habitacionales, porque sabemos que hay damnificados aún viviendo en albergues, que aún no tienen viviendas definitivas como se les prometió. También sobre eso, nosotros hemos evaluado al Ministerio de Vivienda. Ha preparado un cronograma rápido y ágil, y a pesar de ello, seguimos buscando alternativas que puedan acelerar la solución de este problema, porque es obvio que para nosotros también, como para ustedes, y mucho peor para la gente que está viviendo en carpas o con esta situación tan complicada y tan incómoda, nosotros por ello mismo estamos actuando. Las cifras, ¿puedes darla, Edgar, por favor? Gracias, señor. Gracias, premier. A ver, a propósito del convenio que ha establecido el Ministerio de Vivienda con el Ejército de una sola fuerza, ese es un convenio que está en curso, desde luego tiene que cumplirse. A propósito del bono 500, este es un incentivo que se ha generado para que efectivamente aquellas familias damnificadas, damnificadas por el niño costero puedan acogerse al mismo. Sin embargo, para cumplir con este requisito de acceder a este bono, tienen que cumplir varias características. Por ejemplo, no puede tener dos viviendas y a veces muchas familias tienen dos viviendas, tienen la carpa y tienen una vivienda. Entonces, se verifica cada uno de estos datos. Y el otro tema, en el caso concreto de Piura, por ejemplo, en el complejo de Kuramori, que todos sabemos la cantidad, o sea, en el 980, ninguna de estas familias tiene el incentivo de acogerse al bono 500, porque ellos quieren su lote, tienen un lote de 400 metros cuadrados ahí y quieren sus viviendas definitivas en ese lugar. Quiero indicarles que hay un cronograma, en el caso de las viviendas en Piura, como todos ustedes deben saber, tenemos más de 14.000 viviendas colapsadas, hay más de 7.500 viviendas ya convocadas, cerca de 2.000 viviendas culminadas y más de 1.500 en proceso de construcción. Nos queda, en general, como Ejecutivo y concretamente el Ministerio de Vivienda convocar, y va a convocar en el mes de julio, cerca de 6.500 viviendas. Con eso habríamos coberturado el 100% de viviendas colapsadas por el Niño Costero. ¿En el complejo habitacional? ¿En el complejo de kilómetros? ¿O son viviendas en otros viviendas? No, son viviendas en sitio propio. Vamos con la siguiente pregunta del periodista Frank García, de El Tiempo. Buenas tardes. Premier, una consulta. Digamos, si has escuchado estos ofrecimientos, pero pese a ello, los alcaldes, hay un gran descontento en los alcaldes. Hoy día varios han retirado, incluso algunos quisieron hacer lo mismo. ¿Cómo ahora, pese a estos ofrecimientos, ganarse su confianza? ¿Cómo decirles a ellos y a través de la población que esta reunión no será más de una más que han tenido y que estas cifras se van a materializar en hechos? Sí, yo he tenido la oportunidad de escucharlos. Y saber de su frustración, su descontento, su incomodidad por los retrasos. Y para nosotros ha sido bueno escucharlos. Pero nosotros tenemos, no todavía tenemos tres meses en el gobierno y estamos cumpliendo a la velocidad. Y hemos trabajado con ellos el cronograma mismo de las transferencias que vamos a hacer. Y cada uno va a ir conociendo el estado de los proyectos que se trabajaron igualmente con ellos. De tal manera que mucho más que palabras de consuelo o de una mesida más, como se mencionó la palabra en alguna autoridad, lo que nosotros hemos venido a hacer es cumplir lo que el presidente Vizcarra hizo el primer día que tomó el gobierno vino a Piura. Y en Piura dijo, tenemos que trabajar y cumplir con las metas. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ustedes van a tener las cifras porque es información pública. En estos meses, desde marzo hasta julio, nosotros vamos a triplicar aquello que se ha hecho en todo un año. Entonces, ¿cómo se va a medir eso para que no sientan que es otra mesida más u otro ofrecimiento más? Con las evaluaciones periódicas que nosotros vamos a venir a hacer en el mismo sitio. La primera evaluación viene el 15 de julio con la presencia del presidente Vizcarra. Y de ahí para adelante nos turnaremos para seguir viniendo, acompañarlos en este proceso. Así que, los alcaldes que han terminado, yo no sé qué alcaldes hayan ido, pero han estado, yo siento la totalidad de alcaldes, y todos, sería bueno que les pregunten ahora si siguen decepcionados o hay la nueva esperanza de que esto comienza como una etapa diferente. Muchas gracias. Damos la palabra al señor Johnny Obregón. Bien, hasta aquí esta transmisión oficial.